¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? Por fin lo prometido es deuda. Mucha gente nos había pedido que reaccionáramos al video del Dreamers. Ya le hemos escuchado la canción, para ser honestos, vimos la presentación que hicieron para el opening de la ceremonia. En ese entonces no sabíamos que iban a sacar un video. No sabíamos que iban a sacar y luego pues solamente nos ocupamos con pendientes y cosas de la vida adulta. No habíamos tenido oportunidad pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con la grabación de Dreamers. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Estás emocionada? Vamos a darle. Una, dos, tres. FIFA World Cup, Qatar 2022. Official soundtrack. ¿Qué? ¡Cuánta opulencia! El más... ¿Cómo se les dice? ¡Qué brillo! ¡Brilloteo! No estoy soportando el... Ay, subiste. ¿Cómo se llama? Subiste. Todo un jeque en su palacio y así. No estoy así. Hay. ¿Qué? 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 Ay, es un pescado. ¿Es un tiburón? Eso es la verdad que me da memoria. ¡Ay no! ¡Claro! Pues no viste que se fue un tiempo. No, 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 o sea esta parte del edificio, del rascacielos. Ay sí, supongo que es real. ¡Ay no, qué nervioso! Pero en Corea. Ay chico, yo lo veo muy a la orilla. Ves que ya ves que el J.K. es extremo. Ustedes habrían dicho, yo aquí me pongo. Ah, es una ballena. Es una ballena. Ay, es una ballena. ¿Qué? Vamos morirlo. Se me figura cómo se llama, la de la abogada. Ah, la abogada Uyugu. Ajá. Qué bonito palacio, eh. Ay, yo quisiera tener una casa así de grande. ¿Qué? ¡La ballena de México! Tour por México, confirmado. ¡Ay no! ¡Qué insamortable! ¡Ay no! ¡Qué insamortable! ¡Ay no! Tremenda botona. Tremenda botona. Como siempre. Tremenda botona. Tremenda botona. Ay no. Oye, pero en la versión de Spotify no está completa esa canción, ¿no? O sea, la versión de Spotify solo pasa en la parte de J.K. Yo la verdad es que nada más escuché la versión de la presentación en vivo, pero bueno, ¿cuáles son tus opiniones? Ya sabíamos, la canción grita mundial, tiene todos los elementos para ser una canción mundialista. J.K. se ve increíblemente hermoso, me gustó, está lindo. Y la canción la verdad es que si te haces de que... Está bailable, está a gusto la canción, en lo personal, no, de las canciones de mundial no es mi favorita. No, mira, mi favorita es... La de Ricky Martin. La de Ricky Martin. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. ¿Vive la vida loca? Viva la vida loca. No, no. Vivi la vida loca. Sí, sí. Sí, creo que es Vivi la vida loca. Ay, no sabemos. Pero la de Ricky Martin, muy buena presentación. El video la verdad es que me hubiera imaginado como que más bailecito, más bailecito internacional entre la gente y cosas así. Es que mira, hasta para eso son inteligentes. ¿Qué? Porque la canción, a pesar de que es del mundial, se sube al perfil del Jekyll. Entonces le cortaron la parte porque sí, la canción de aquí dura de que tres minutos y hay cuatro. Porque obviamente, pues él es el artista principal. En general, buena canción. No es top, pero es buena canción. Me gustó. Y bueno, si les gustó nuestra video reacción, no olviden dejar aquí sus comentarios, dejen su like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima. Bye.